y también tenemos a veces de por qué están pasando lo que pasa ok cuando aprendizamos palabra vamos a estudiar, vamos a ver las cosas acuerda que la palabra de Dios es viva viva y eficaz hay crisis dentro de la palabra de Dios estoy aprendizando dentro de la palabra de Dios el Espíritu en Isaías dice que ciertamente él llevó las enfermedades que él llevó como pecado pero pero yo no estoy viendo lo que dice aquí no vivo lo que dice aquí el Espíritu en Isaías sigue encruñando la palabra de Dios buscar las razones por qué esto ya se mostró la palabra de la carne si amén, aleluya aleluya para ser tranquilo lo tengo que apretar ok, la verdad es tu gracia aleluya gloria a Dios no, no, no no, no no, no esta heredra por esta heredra que la encerra que la encerra